Así es, mis queridos amigos de Lilo, como lo comentan, estamos disfrutando de un ambientazo en Roatán. Vean, el sol en este momento ya se está ocultando y estamos viendo un movimiento increíble por este torneo en su 25ª edición en Roatán. En este momento, por si ven, a mi espalda se encuentra una pesa. Esta pesa es precisamente para la categoría de rodeo. Pero para la categoría Billfish, como les comentábamos ayer en este enlace que tenemos de este torneo en su 25ª edición, el Billfish tiene una modalidad de Catch and Release, lo que hace un deporte bastante sostenible, donde los competidores ya salieron desde temprana hora, hoy a las 3 de la mañana, salieron a alta mar para poder realizar sus competiciones. Cada uno de los equipos tiene un canal donde pueden enviar sus videos para comprobar el peso y la captura del video del Billfish. Pero en este momento, pues, están llegando las embarcaciones para la categoría de rodeo. Estamos viendo cómo están llegando las familias, la misma gente de Roatán está muy entusiasmado. Al alrededor, o alrededor, mejor dicho, tienen música, tienen venta de comida. Y esto es una fiesta, como les comento, y estamos viendo que está llegando cada vez más gente para conocer, por supuesto, a los equipos que están participando. En este momento está arribando, pues, uno de ellos haciendo pescatura de estos momentos históricos y hermosos que se viven en Roatán. Le hemos pasado muy bien. Les quiero contar que he visitado lugares hermosos. Hoy por la mañana estuvimos en Anthony's Key Resort, un lugar hermoso para disfrutar de la interacción con los delfines. Es un lugar donde tenemos este contacto con estos animales hermosos y bellísimos que también nos enseñan mucho de la naturaleza. Pero bueno, con estas imágenes de este equipo llegando a orilla de la playa de West Bay, regresamos con ustedes, disfrutando, por supuesto, de la 25ª edición del Torneo Internacional de Pesca. Con ustedes, chicos, al hilo. Gracias, Jean Paul. El torneo de pesca en Roatán tan famoso, tan sonado a nivel nacional. Qué bueno que estamos presentes. Qué bonito, Roatán. Acá la dice, para esos atardeceres y estos campeonatos ya son reconocidos internacionalmente. Tantos pescadores que se dan la tarea de venir, Miguel, y de disfrutar de diferentes países. Se imagina, yo creo que Roatán es un punto estratégico de turismo. Obviamente que este es un mes maravilloso, seguro que va a traer muchas divisas. Y ahí...